Hoy por la noche el Ministerio de Obras Públicas realizará una prueba piloto para verificar el funcionamiento de un semáforo inteligente ubicado sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, por lo que cerrarán el sentido que conduce hacia San Salvador desde el Estado Mayor de la Fuerza Armada hasta el desvío que conecta con el Boulevard Venezuela. Sobre este tema abordamos a los automovilistas quienes tienen diversas opiniones sobre el sistema de fotomultas que comenzará a operar en el mes de marzo. Bueno, yo digo que está muy bien porque quiera si o no hay bastantes accidentes por esta zona y ya con ese método pues ya se va a disminuir todo. ¿Se dirá que con esto se va a disminuir la violación al reglamento de tránsito y a los accidentes? Claro que sí, claro, con esto ya se va a disminuir todo. Está bien porque creo que vamos a tener un poquito más de control en cuanto a las cosas que se hacen mal. Hay que respetarlas, hay que respetarlas las leyes de tránsito de todos modos. Si crees que esto va a ayudar a prevenir.